...de ver quizá en qué se falló, qué de positivo le sacaron a la que hasta ahora es la única derrota en Liga en este torneo. Bueno, creo que hicimos un muy buen encuentro en la parte ofensiva, generamos 13 católicas situaciones de goles contra 6 o 7 del rival, lo que no tuvimos es la efectividad que después de verlo y repetirlo y analizar todo el partido muchas veces y mirar las principales jugadas. No tuvimos la efectividad para compartir, lo que sí tuvimos en este partido, quizás que nosotros habíamos tenido habíamos limitado mucho a los rivales y no les habíamos dejado prácticamente generar situaciones y en este nos generaron 6 o 7 situaciones claras. Ellos aprovecharon las circunstancias junto con algunos errores defensivos que ya se los mostramos un poco al plantel y sobre todo los trabajamos para tratar de no cometerlos nuevamente y bueno, tuvimos una tarde complicada en lo que es la comparación de una cantidad de situaciones porque siempre digo lo mismo, lo más difícil en el fútbol es crear la situación de gol y después aparentemente lo más sencillo es concretarla, pero a veces no es tan así por más que en la creación de la situación de gol se involucran muchos futbolistas y hay muchas asociaciones que uno trabaja para que se genere esa situación después el que define seguramente es el que le toca estar enfrente de la definición para cerrar el gol. Profesor, bien importante entender que, o sea, no clavarse en la derrota del domingo pasado y entender que el viernes es otra prueba. Pero seguramente, como se lo dije a los futbolistas, teníamos que tener la autocrítica que le hicimos de las cosas que ramos, pero si lleguemos jugando así seguramente vamos a ganar mucho más partidos de los que vamos a perder. Si no hubiéramos generado ninguna situación, sería preocupado y el análisis sería profundo, igual lo hicimos con todo el plantel, pero esto se trata de crear la mayor cantidad de situaciones y que te generen la menos posible. Soy un convencido de que si jugás o creás más que al rival seguramente vas a tener más opciones de ganar. Y bueno, fue un poco típico el otro día, repito, sin desconocer la victoria de Dani Caxa, repito, por la cantidad de situaciones que emarramos, que tuvimos muchas situaciones para convertir, no hicimos ninguna, que generalmente tenemos un porcentaje más elevado. Y bueno, Caxa obviamente tuvo muy buena efectividad, porque no me acuerdo que ninguna, Jonathan Ayan andaba a los revolcones, Orozco sacando pelota de situaciones de gol. Bueno, son situaciones que desean, obviamente insisto, hay algo que hicimos mal porque no concretamos la situación. En eso estamos trabajando, lo mismo que en la parte defensiva, que prácticamente nos habían generado muy poco los rivales y prácticamente en este partido nos generaron 6 o 7 situaciones bastante claras. En ese sentido, profesor, en la defensa, ¿te preocupa el hecho de que no puedas contar con Hugo? Y sí, Hugo venía, sobre todo por el funcionamiento, uno lo que busca es el funcionamiento, es que los otros jugadores pueden ser hasta mejores quizá técnicamente o de velocidad, lo que uno encontró fue el funcionamiento defensivo y ofensivo, entonces trata de mantenerlo porque el cambio de pieza hace que se tenga que articular todo nuevamente en la sincronización de ese movimiento, que estaba muy bien. Feli tiene grandes condiciones, es muy joven, tiene 22 años, estamos seguros que va a ser un zaguero que va a duplicar su precio en Santos y que seguramente va a valorizar la institución, pero a él todavía le falta el conocimiento más profundo de todos sus compañeros por el poco tiempo que lleva en el club, por más que estamos intentando acelerar esos tiempos que sí lo tuvimos con Hugo anteriormente, por más que él conoce muchas de las cosas que hemos hecho anteriormente y que algunas nuevas hemos implementado porque estamos con jugadores distintos y en una institución nueva. ¿Cómo que viene Rayados? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué resultaría en este equipo? Y es un gran equipo, ¿no? Con grandes futbolistas, un gran entrenador, tienen un sinnúmero de futbolistas para elegir, siempre digo lo mismo, respetamos a todo el mundo, la intención nuestra es tratar de, vamos por todos los medios a tratar de ganar el partido, es un clásico, hay mucha rivalidad y bueno, estamos en nuestra casa, si llegue fuera en la casa de ella sería lo mismo, la intención sería la misma. Así que estamos, como le dije al futbolista, muy motivado y sobre todo que rápidamente tenemos una revancha después del partido del domingo que nos fuimos todos bastante enojados por varias situaciones que se dieron en el encuentro, la más importante es el resultado y bueno, el fútbol es maravilloso, nos pone por delante un partido de este tipo que es para disfrutar y para tratar de darle alegría a la gente. Profesor, ahorita mencionaba que es un clásico, ¿le han comentado acerca de la rivalidad que existe entre Monterrey y Santos? Sí, le he comentado que uno es el papa de la historia y conoce, repite, el fútbol mexicano, entonces sabemos que para nosotros es un partido muy importante y bueno, como tal lo estamos tomando. ¿Del arbitraje que esperaron? Bueno, creo que fue una inimidad que hubo un muy mal armetraje contra nosotros el otro día, no voy a agregar ningún comentario más, lo mismo que el VAR, que fue un gol muy legítimo. No, siempre creo en la realidad de la gente que está en el fútbol porque es un deporte, gente que debemos disfrutar de ese, así que esperemos hacer un buen partido y no nos cabe duda que va a ser un arbitraje como que nos tienen acostumbrados y que generalmente nos ha abandonado, digamos, en estos últimos partidos, pero no depende de nosotros, ¿no? Si mal no recuerdo, el domingo usted mencionaba que se sentían un poquito perseguidos por el arbitraje. ¿No considera que en gran parte también podría ser por incapacidad de los arbitrajes? Sí, no me gusta hablar de esas cosas. No me gusta porque pongo en tela de juicios a personas, a gente, sí, equivocaciones, equivocaciones que las tenemos todos los que estamos en el fútbol. Pero bueno, son situaciones que los que estamos dentro del deporte tenemos que saberlo sobrellevar, por más que nos parece injusta y a veces nos afecta a todos los que trabajamos honestamente en un club, pero bueno, son un poco las reglas del deporte. Supuestamente el VAR vino para traer justicia y al menos con nosotros no ha sido así. Sí, yo ya lo dije, creo que fuimos 7, 8 veces del VAR y todas fueron en contra nuestra. Si eran jugadas a favor o jugadas en contra. Y algunas son muy claras, como el domingo anterior, que prácticamente no se ve absolutamente nada y fue pasada por toda la cadena del mundo como un mal ejemplo de lo... Pero bueno, repito que son situaciones de juego que todos debemos asumir. Profesor, ¿está clara en ese sentido la postura del plantel, del cuerpo técnico en cuanto al arbitraje? ¿Ha habido respaldo por parte de la directiva? ¿Se ha platicado al respecto? ¿Se ha buscado comunicarse con la comisión en este sentido? Sí, nosotros aquí, todo lo que hacemos en el club lo conversamos, lo analizamos. Todos tratamos de tener un norte solo. Y bueno, también vi después del partido a Dante Dolorío también, que es el presidente que siempre está al lado nuestro, a Ricardo que también está Dolorío. Igual que estábamos todos por la situación y por lo que se había dado en el encuentro. Así que, bueno, repito que tenemos la esperanza que... Que como siempre digo, no queremos que nos beneficien, pero que sea lo más ecuánime posible y que gane el mejor. Eso es lo que siempre intentamos y pretendemos. Ayer, yo mencionaba que el club buscaría meter alguna queja o algo así a la comisión. ¿Se ha hecho? Y bueno, esa es una pregunta más para Dante, que es el presidente, que para mí sí estamos en comunicación, hablando y el club creo que iba a hacer saber su molestia por lo que han sido algunos arbitrajes. Pero, repito, no nos queremos focalizar en eso. Nosotros lo que debemos focalizar, los futbolistas y nosotros como cuerpo técnico, es en trabajar, en mejorar las cosas que debemos mejorar. Esas cosas no dependen de nosotros. Entonces, nuestro norte y nuestra aspiración es mejorar, repito, las cosas que no hicimos bien el domingo pasado, que hemos hecho hincapié y que tenemos pocos días para mejorarla. Pero, insisto, después en el análisis, obviamente que no fuimos doloridos por lo que fue el partido, porque no ganamos, pero quizás fue un poco injusto el resultado por lo que crearon los dos equipos y quizás por la incapacidad nuestra de concretar todas esas situaciones que creamos y que no supimos convertir. ¿Esperas por Arteaga, por Adrián Luzano? ¿Qué tanto los pudieras tomar en cuenta para el partido? Sí, obviamente nosotros no tenemos un plantel extenso. Vamos a esperarlo y si están en buenas condiciones seguramente van a participar. Tenemos algunos jugadores lesionados que nos achica el plantel todavía, así que seguramente son jugadores importantes para nosotros. Entonces, seguramente el único cambio respecto al once anterior sería Sale Avella y es Félix Torres. Y seguramente sí, repito, por más que alguna cosa no nos gustó, buscaremos mejorar el funcionamiento y bueno, seguramente lo confirmaré en el día de mañana, pero queremos ver cómo llegan los jugadores de la selección porque han tenido dobles horarios dos días seguidos y hoy entrenaron por la mañana y bueno, conversar un poquito con ellos y bueno, tratar de poner siempre el que está en mejor condición. ¿La situación de Preciado? ¿Hay una fecha? Seguramente tenemos la esperanza que después del partido de León ya él esté pronto, igual que Hugo Rodríguez, él ya está entrenando no a la par de sus compañeros, pero bastante similar, está entrenando bastante mejor y obviamente precisa un tiempo de preparación para lo que son las exigencias de los partidos de alta competencia. Así que seguramente tenemos esperanza que ahí lo podamos tener, que hay un parate y podamos hacer un trabajo importante con él y con otros que seguramente están un poco más retrasados por las distintas lesiones que han tenido y seguramente lo haremos con todo el grupo porque hemos tenido una exigencia de partidos y ahí podemos entrenar un poco con más intensidad para recuperar la misma valencia que hemos perdido. Profe, el caso de Andrade que ya jugó dos veces con la sub-20, Bernal sería una opción más en la central y Javier Cortés, a ellos tres, ¿para cuándo los esperes? Y bueno, seguramente también Andrade que está más avanzado porque ya está haciendo fútbol y bueno, estamos tratando de que recupere ese nivel o esa continuidad en el fútbol. Está dentro de las posibilidades que podemos tener para ponerlo en el plantel el fin de semana. En el caso de Bernal está un poco más retrasado porque todavía siente alguna molestia, no ha podido trabajar intensamente. Hemos tenido mucho cuidado con él. Ayer hizo un poquito de fútbol y se le vio mejor. Y el que... Cordy y Cortés también ayer hizo fútbol por primera vez. Bueno, también tenemos que ir de menos a más con él, cuidarlo un poco para que podamos empezar a tenerlo en condiciones. Seguramente si Bernal no tiene ningún contratiempo, bueno, se sumaría al trabajo de Ayrton y seguramente Cortés también. Y bueno, seguramente a Cortés le daremos algún partido en la reserva para que él se vaya a soltar, sacándose un poco los miedos, agarrando un poco más de fútbol e intensidad para que él vaya sumando minutos y bueno, vaya... Es mucho tiempo el que ha estado parado y seguramente una lesión bastante grave que siempre queda en un temor en la cabeza por más que lo hemos visto bien en los entrenamientos y en lo que hizo de fútbol ayer. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Hasta luego.